Hola a todos, aquí os traigo un nuevo vídeo del Ghost Recon Wildlands y esta vez estamos con el bueno de Rubio. ¿Qué tal? Pues muy bien. ¿Y qué nos ha pasado todos estos meses? Nada, que nos tocaba el mes de vacaciones, tío. ¿El mes de vacaciones? Sí, una polla. En verdad pillaron a nuestro amigo Pablo haciendo una de sus, bueno, vamos a decir, travesuras explosivas. Pues nos han dado de baja unos cuantos meses. A él le han retirado el permiso, así que, bueno, nos toca limpiar Bolivia solos. Mira, al lado positivo, su tajada va a ser para nosotros. Varo había visto mucha muerte en su vida y estaba desesperado por devolver la paz a su país. Así que negoció un acuerdo secreto entre el sueño y el gobierno boliviano. La unidad accedió a hacer la vista gorda y a dejar que Santa Blanca siguiera con su negocio. A cambio, el cártel prometió reducir al mínimo los asesinatos. El general Varo puede ser uno de nuestros enemigos más peligrosos o nuestro mejor aliado. Y solo hay un modo de averiguarlo. Vamos a buscar a la hija de un político corrupto. Ahí está. ¿Cómo que ahí está? Oh, está aquí. Oh, hostia, no. Yo creía que iba a ser una niña. Oh, ir a la maestra. ¿Sabes jugar a esto? Erendira, ¿sabes jugar? Mira, hay que pegar un salto. Vio tu arma apuntándola, tío. Bueno, pues ya puedes volver a tu puta clase mierda. No, no, no. Vuelve, vuelve. Que están ahí los niños esperando la clase matemáticas que van a catear el examen. Madre mía, qué desgraciada. Vamos a por su padre. Oh, mirale. No se va a ir, no se va a ir, no se va a ir. Tranquilo, ya ha reculado. ¿Quién intenta escapar? No, 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 no. Le pillo, le pillo, le pillo. Camión. Ay, colega. Venga, métete ahí. Métete en la parte de atrás, Rubio. Vamos a llevárnoslo. Madre mía, general Varo, colega. Pero bueno, que me hacemos por una ventanita, tú. A ver. Hola, Rubio. Pensaba que se abría la puerta de atrás. Uy, igual eso ya habría sido meter ahí detrás al general, ¿no? Bueno, hay unos pocos baches, pero bueno. No pasa nada. El general ya le va tocando despirse los lujos. Venga. Carl Buchhardt, ex sargento, tercer batallón, 75 regimiento, ranger, un asesino nato. El muro quería que fuesen la mejor fuerza armada de toda Sudamérica. Y Buchhardt era la persona que buscaba. Vamos demasiado rápido, eh. Que va. Escóndete, eh. No vayas directo a por ellos, porque recuerda que este es un ex agente, así que tendrá un ejército a sus pies, como ese que casi me ve, desde el principio. Y cuando digo que casi me ve, es que me había visto y lo he matado. Voy a meterme con el dron en la mina, a ver qué veo. Veo que hay bastantes bifurcaciones. Así que esto va a estar jodido, va a estar interesante. Vamos, ese pato al por culo, pa' tu casa. ¡Oh! Hemos disparado justo a la vez. Increíble. Sí, sí, sí. Oh, mira, sí hay alguien aquí. Lo siento. Vaya, creo que se han enterado de que estamos aquí. No pasa nada. Están aquí abajo escondiéndose. Se van a enterar. Pero por Dios, ¿qué haces ahí? Disparando hacia arriba a mi compañero rubio. Qué sinvergüenza. Nada más entrar hay una torreta, que por suerte está vacía. Hay otra más. Y hay tres enemigos. Ten cuidado. Vale, vale, carbojar. Muerto. Igual debiste haberte afeitado la barba, ¿no? Igual no te habríamos reconocido. El pozolero. Famoso por estofar a las personas. Lo primero que hace el pozolero es meter al muerto en un barril. Luego lo llena de sosa cáustica. Hidróxido de sodio. Entonces tapa el barril y lo va removiendo. Transcurridas 24 horas, solo queda una pasta espesa. Un estofado. Luego lo vierte en un pozo. Si quedan dientes o trozos de hueso, los convierte en polvo. No te acuerdas el Mejunja de Art Attack. El pozolero hace lo mismo, pero con humanos. En vez de cola y agua a partes iguales, pues bueno. Humano y ácido a partes iguales. Y ya estaría. Igual quiere hacer una manualidad, tío. Igual nos lo encontramos, tío, y nos dice que está ahí preparando... Yo qué sé. Un castillito, ¿no te jodas? Un castillito, tío, de papel maché. Madre mía, qué montaña de basura. Le voy a dar la merienda, que se la ha dejado en casa. ¡Ey, hola! ¡Ey! ¡Eh, niño! El bocadillo, mira. ¡Crack! Ahí está. A tomar por culo el arma. ¡Oh, espera, que hay otra! Pues fuera también. Me siguen cargando los fiancotiradores, ¿ok? ¡Uy, va! ¡Vaya! He visto que estamos bastante sincronizados, ¿no? Mira, un generador. Sí. Ponle un C4 y reviéntalo. ¡Madre mía, cómo lo tira! ¡Fúndelo! Vale, va. ¡Eh! Vale, vale. Ahora vendean, ahora vendean. Bien, bien, bien. Ya hemos llamado su atención. Vale, aquí hay barriles, ¿eh? Está aquí, está aquí, está aquí. Vente conmigo, vente conmigo. ¡Eh! ¡Ey, pozolero! Ven aquí. Vale, perfecto. ¡Hola, señores! Son más santos que los repartidores de siempre. ¡Oh, madre mía! Nos ha tocado el tonto. Ven aquí. ¿Tenemos algún coche para hacer la extracción? Sí, por aquí, por aquí. ¡Madre mía! Ya nos disparan. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Uy, voy, voy! Podemos echar humo, pero no nos van a detener. Pero Pepito pensará que lo estoy engañando. ¿What the fuck? ¿En serio? Tiene un oso de peluche que se llama Pepito. Quiere que regresemos a buscar a Pepito, tío. Mientras los demás estaban usándole para deshacerse de cadáveres, este estaba con a lo mejor un heart attack y Pepito pasándoselo en grande. El comandante era un agente de la unidad, la policía militar de Bolivia, famoso por dar caza a los rebeldes. En teoría es un teniente coronel. En realidad tiene una autoridad propia de una leyenda. Y ha usado esa autoridad para poner a la unidad a trabajar para Santa Blanca. A por el comandante. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Hola! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡He volado! ¡Ayúdame, Rubio! ¡Qué bueno! ¡Uy, yo me estoy tocando! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Rubio! ¡Ay, no necesito ayuda, eh! Pues mira que rápido te he levantado haciendo eso. ¡Yep! ¡Uh, fuck! ¡Hola, hola, hola! ¡Ahora sí que he volado! ¡Ahora sí que he volado, tú! ¡Sí que he volado! ¡Hala, ahora yo! ¡Ahora yo! ¡Madre, que yo también muero, tío! No, pero... Yo he volado mucho más, te lo aseguro. ¡Hostia, es un puto helicóptero! Menos mal que si no lo se ha hecho de noche en lo que hemos venido aquí al aeropuerto, ¿eh? ¡Madre mía! Y aún así nos ve. Increíble. Pero si no ha salido ni la barra... ¡Increíble! A tomar por culo el helicóptero. Por suerte creo que nadie nos ha oído. Esta es una zona controlada enteramente por la unidad. Tú vete por la izquierda. Sigue investigando por la izquierda. Al inhibidor de señal le pongo tu C4. Bueno, se ha puesto ahí como ha podido. A la E3 los detonamos, ¿ok? Vale. Una. Dos. Y tres. Perfecto, qué bonito. Aquí hay alguien seguro. ¡Mírale! ¡Oh, lo siento! Se ha quedado sin cuello. Pobrecillo. Vale, veo enemigos por la carretera. Veo una alarma que podríamos cargarnos. Un francotirador ahí en medio. ¡Oh! Sí que ha durado poco, madre mía. ¡Cuánto le he visto, amigo! Pégale a la alarma, pégale a la alarma. Buena, buena, buena. Vale, fuera. Vale, voy a sacar el franco y cargarme a ese francotirador de allí. 440 metros, colega. ¿A ver si le pego yo? ¡Toma! ¡Toma! A 450 metros, chaval. No me vas a ver durante mucho tiempo. ¿Sabes por qué? Porque ya está muerto. ¿Eh? Me ves, Edai. Poco tiempo me ha visto. Obvio, un enemigo. Le he disparado a tiempo. Antes de que avisara. Todo el mundo me dispara. Me alejo de eso y lo reviento. Tomar por culo que... Vale. Vale, ya podemos usar drone, entre otras cosas. ¡Estos son rebeldes! ¡Hay rebeldes en la zona! ¡Hostia, qué buena! ¡Tú, que tengo gente aquí! ¡Hostia! Lo veo, lo veo, lo veo. La nada que va. Me ha visto, me ha visto, tío. El puto francotirador. Vale, yo me he cargado estos dos coches que había aquí. Bueno, me dispara no sé quién desde no sé dónde. Vale. ¿Por aquí? Que vengan, que vengan. He puesto minas, he puesto minas. Tú, vente donde estoy yo, vente donde estoy yo. Vale, me estoy cargando, ¿eh? Cuerpo a cuerpo. Toma, toma. Creo que se la come. Perfecto. Tengo tres, así, aquí. Voy, voy, voy hacia allá. Les he pillado por el otro lado de la valla. Oh, me queda un cuarto. ¿Me puedes dar por el hipótero? No, no, estoy dando aquí, enemigos. Me ayudas, te tienes que quedar poco, tío. Joder, que si te ayudo. Si esto está llenísimo. Lo voy a aguantar aquí dentro todo el tiempo posible. Sí, tú aguanta, tú aguanta. Diez segundos, ¿eh? Estoy cubriéndome a Franco. ¡Lol! ¡Pobre! Ha habido uno que ha muerto de una forma increíble. Se ha cruzado en mitad de mi bala. Yo he tirado una bengala hacia allí, a ver si hacen caso. Pero parece ser que no. No tengo munición. Otro bala. No sé, ni cuatro, tío. Cero. A ver. Esto es inmunición. Tengo que jalar, yo estoy con un Franco desde hace no sé cuánto tiempo aguantando. Puto enemigo, tío. Supuestamente por ahí hay un Franco. Vale, le veo. Fuera. Voy a tardar en ir. Qué novedad. O te haga nada más ahí. Mientras me vienen aquí los putos helicópteros. Me han matado. Aguanta, Viu, por Dios. Mira, tengo como 30 enemigos custodiando mi puto cadáver, tío. Imagínate si soy un puto badass. Que hay 30. Tú, tú, tú. Que esto no es ni medio normal. Hay 30 personas aquí. Hay 30. Tú, 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 tú. Pero, ¿qué fiesta es esta? Eh, de verdad. De verdad, ¿cuánta piña hay aquí? Pero, ¿cuánta piña hay aquí? ¿Ves todas esas flechas moradas juntas? ¿Ves todas esas? Pues, contra eso estaba yo. Para que te quejes de un helicóptero, ¿vale? Tírate. Ya. ¡Yepa! Y vamos directamente a por el comandante. ¡Yepa! Vale, estoy aquí. Vale. A tomar por culo, comandante. Pero, espérate, que todavía hay más gente aquí. Identificar. Sí, es el comandante. Perfecto. La plaga es una campaña de reclutamiento con patas. Los jóvenes ven lo que tiene y lo desea. Los chicos quieren unirse a él. Y las chicas quieren casarse. Os preguntaréis por qué pone Santa Blanca a un chulo juerguista como segundo al mando de su seguridad. La plaga es el hermano pequeño del muro. Pero no os dejéis engañar. Es el cabrón más asqueroso de internet. ¿Dónde coño está este tío? No nos tienen que oír ni nada. Voy a sacar el dron, ¿ok? Queda alguno por marcar, pero más o menos tenemos a todos. Voy a avanzar por la derecha. Tú avanza por la izquierda. Así les hacemos la tijera. Vale, cuando tú digas. Yo me cargo al mío y tú al tuyo. Una, dos y tres. Me lo cargamos directo, ¿no? Sí, sí, sí. ¡Hala! ¡Ese ha ido! Madre mía, ese no se tiene que escapar. No se tiene que escapar, Rubio. Hay que ir a por él. Se me ha bugeado en la pared tú la moto. Ya te he sacado yo. A base de una hostia. Madre mía, ¿qué pasa aquí? Ten cuidado, ten cuidado, que se me ha atacado a mí. Ten cuidado. Me ha escondido aquí en una esquina. Vale. ¡Oh, la plaga! Se está marcando. La plaga a tomar por culo. Ya se lo queda el muro. Amigo de la infancia y guardaespaldas del sueño. El muro es un auténtico muro. Es decir, nadie le pasa por encima, ni por debajo, ni por los lados. Las fuerzas de seguridad de SB reclutan y entrenan duramente con instructores de Israel, Sudáfrica, Rusia y... Desgraciadamente hasta de los Estados Unidos. A 16 kilómetros está. Bueno, casi nada. Vale. Tienen inhibidor. Joder. Vaya, a tomar por culo, ni gron ni por ya. Tiro granada aquí y entramos. Madre mía, no se ha visto el helicóptero, no me creo. A tomar por culo sigilo. ¡Opa! ¿Dónde cae ese helicóptero? Necesitamos vivo, ¿eh? ¡Le ha agarrado! ¡Cógele, cógele! ¡Le ha agarrado, le ha agarrado! ¡Métete dentro, cabrón! Perfecto. Fue de pasajero. ¡Mira, mira cómo vienen! ¡Miren súper zumbadísimos! ¡Hostias! ¡Empújales, empújales! ¡Qué buena, qué buena! Conduzco yo esta vez, porque tú conduces como... A ver, tú, pero que nos falta este. Sí, 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 cógele, rápido. ¿Cómo le agarras? Nos ha costado la puta vida entera, pero por fin hemos acabado con toda la maldita sección de seguridad del sueño. Mi cuerpo de seguridad fue arrasado. Era un rey sin ejército. Mis generales estaban muertos o apresados. No tenía defensas, ninguna armadura. ¿De qué sirve un arma sin una mano leal que le empuñé? Perdí al único hombre a quien consideraba un amigo. Y cuando solicité más sicarios a mis socios mexicanos, se negaron. Intentaría reclutar gente de las brigadas de El Salvador y Honduras. Una zona de guerra es como una escuela de talento. Pero llevaría mucho tiempo a diestrarlos y a doctrinarlos. Y en ese tiempo tendría un tiro al blanco en la espalda. Y estaría esperando a que vinieran por mi corona. Espero que os haya gustado el vídeo de nuestro Regresa a Bolivia. Y bueno, pues subiremos más porque al fin y al cabo tenemos que acabar con el sueño. Así que, dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.